Ya, perfecto. Vamos a la segunda pregunta. Dice, calcular el promedio de los resultados desarrollados en la opción multiplicar. ¿Cómo sería eso? Un acumulador. Ya, hay que colocar un acumulador. O sea, el acumulador lo colocaríamos acá. Acumulador lo voy a poner a propósito. A ver, vamos a desarrollarlo. Dice, calcular el promedio de resultados. Calcular el promedio de resultados desarrollados en la opción multiplicar. ¿Qué significa la opción multiplicar? La opción multiplicar tiene resultados, pero de los diferentes resultados se tiene que calcular un promedio. Eso significa justamente la pregunta, la letra A, B, en este caso. Entonces, como dice su compañero, nosotros tenemos que hacer justamente... Verifica si está activo el micrófono. Dale. Activo el micrófono ya. Ya. Acá nosotros tenemos un acumulador, ¿no? Ya. Este acumulador que ustedes ven acá. Este que está aquí. Nosotros lo tenemos que colocar justamente en la opción producto. ¿No? Multiplicar, dice, ¿no? Sí, multiplicar. Entonces, en el producto, aparte que el producto ya está manejando un contador, nosotros tenemos que colocar justamente este acumulador. Ahora, el acumulador versus el contador tiene otra estructura, otra forma de pensar. Justamente aquí, yo tendría que sumarle más que, más el resultado de lo que yo obtendría aquí. ¿Ve? ¿Ve? Este sería, ¿qué? Este sería un acumulador. Este sería un acumulador. Lo coloco justamente aquí. Y como este acumulador, lógicamente, ya tiene un contador, pero lógicamente este contador no es un contador exclusivo del producto. No es exclusivo realmente, porque, porque aparte yo ya tengo el mismo contador. Entonces, yo tendría que utilizar un contador exclusivo solamente para el producto. Entonces, yo tendría que poner contador producto. Este contador producto que ustedes ven aquí, me va a servir solamente, exclusivamente, solamente para el producto. Entonces, yo tendría que contar el número de veces que accedió solamente a la opción multiplicar, más uno. Entonces, con la sumatoria total dividida entre el número de veces, me va a salir el promedio. Pero estos dos, que están acá, los voy a tener que mostrar justamente aquí. Entonces, yo diría, el promedio total, déjese por interpretar esto. El promedio total de resultados de la opción multiplicar es, ¿no? ¿Qué es lo que yo podría hacer? Yo podría hacerlo directamente así. Yo podría poner el acumulador y lo voy a tener que dividir entre cuánto, entre el contador. Así. Si quieren que esto sea, considera la parte decimal, acá adentro harían el casting, ¿no? Lo compilo. Pero acá tendría que hacer, mejor lo voy a sacar, mejor, para no complicarme la vida. Y lo voy a poner acá. Mejor lo voy a declarar acá, el promedio. Así. Acá hago el casting. Profesor, ¿tú lo ves aquí? Así. Disculpe, profesor. Ya, pero, ¿cómo sería acá? Así, ¿no? Esto yo lo quitaría esto. Así. Y público. Yo ya tengo que este promedio lo colocaría acá. Ahí. Bien, entonces, lo que yo haría es ejecutarlo. Y, por ejemplo, yo digo, ingrese 12. 12. Opción 3. Por ejemplo, 144, ¿no? Ya ponte que acá sea 10 y 10. Nuevamente accedo a multiplicar 3. Y me saldría, por ejemplo, 100. ¿No? Entonces, ahora dice, ingrese el primer número. Ponte 5 y 8. Pero en esta oportunidad no quiero darle ni una opción. Sabiendo que he ingresado estos dos de acá. Voy a ingresar 5. Y, a ver, el promedio total del resultado es 122. ¿Es correcto? Verifiquen. Sumen 144 más 4. Sí, sí es correcto. Y dividenlo entre 2. Verifican. Ya. Miren, si nosotros nos vamos aquí. Ya. Aquí justamente. Nos dice, la pregunta nos dice, calcular la cantidad de números divisibles de 2 del primer número. Cuando dices cantidad de números divisibles de 2 del primer pasado, en realidad nosotros estamos haciendo esto, ¿no? O sea, tú te vas aquí, en la opción división. Y, bueno, en este caso, si tú te das cuenta, la pregunta es, ¿este ingreso de acá, este ingreso de acá, debería estar dentro de esta opción? Para que, básicamente, yo pueda desarrollar esa tercera pregunta. O desde acá ya lo podría hacer. ¿Esto lo tendría que poner dentro del case número 4, adentro? Dentro de cada case, profesor. ¿Cómo? Dentro de cada case sería más eficiente. O sea, para yo poder desarrollar... Primero preguntar la operación y luego que recién que te pida los dos números. O sea, como lo hubiera planteado al inicio, profesor. O simplemente, o simplemente, acá adentro colocar una condicional que evalúe, básicamente, este elemento que está acá. Este. ¿No? Entonces, lo que yo haría es, básicamente, irme a la opción número 4, como hizo su compañero, y colocar acá una condicional. Y decir, ¿nun qué? ¿Uno? ¿Divisible de dos? Porcentaje. Dos. C. Así. Ya. Y si esto es divisible de dos, o es un número par, en realidad, había querido decir eso. Esto es verdadero. Bueno, entonces, inmediatamente, me tiene que permitir calcularlo. Claro, la división va a calcular, ¿no? Pero lo que nos está pidiendo es la cantidad de números divisibles. Del primer número. ¿No? En este caso, yo tendría que colocar acá, ¿qué? Un contador. Contador. ¿Un contador de qué? De pares. Bueno. Contador de pares, simplemente. Entonces, yo tendría que poner acá, contador de pares. Así. Más uno. ¿No? Y cuando ingreses a la opción cuatro, solamente te va a evaluar el primero. Nada más. No el segundo. El segundo no tiene nada que ver, no me interesa el segundo. El primero, nada más. ¿No? Y nada más, ¿no? Eso es todo. Que yo sepa, eso es todo. No, simplemente agarrías acá y lo colocarías cuando ya termines el programa. No sé si ustedes lo hicieron así. No te demoras mucho, ¿no? ¿Qué debería decir acá? El promedio... En este caso están diciendo la cantidad, ¿no? Sí, la cantidad. La cantidad... La cantidad... La cantidad... Eh... De... En este caso es de dividendos, ¿no? Vamos a ponerle así. De dividendos... Yo creo que va a haber una redundancia, ¿no? De dividendos divisibles. De dos. Nada más. Vamos a ponerle así, nada más. Entonces vamos a ponerlo así. Entonces ahí pondría solamente lo que me interesa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me interesa? Solamente este. Este contador. Ahora, ese contador todavía no está declarado. Como no está declarado, básicamente, acá, ¿no? Esto se lo voy a quitar acá. Eh... Y acá nada más le pondré esto. Ahora, este contador, si ustedes ven aquí, no está declarado. Entonces quizás este contador, contador de pares, nosotros básicamente lo declararemos aquí. Lo inicializo en cero. Yo lo tengo que grabar y ya está. Ahora, ese sería así. Ahora, por otro lado, coordinando con la profesora, Según sílabos, habría un tema bastante importante, ¿no? Un tema que de todas maneras lo voy a tener que hacer como... Pero porque forma parte del sílabos, de todas maneras. Es el tema de la introducción a los métodos numéricos. Que es, básicamente, es un tema bastante importante de la semana 13. También sería importante hablar también de la matemática con un lenguaje de codificación. Que también forma parte del sílabos. Bueno, esto lo voy a continuar la próxima semana, pero también he coordinado con la profesora para poderles enseñar también el tema de los arreglos. ¿No? Ya, esto nosotros lo vamos a continuar la próxima semana, pero, sin embargo, yo les voy a dejar una tarea. La tarea lo vamos a publicar, en este caso, lo vamos a publicar justamente en la plataforma. Ahorita, por el momento, no lo he subido. Entonces, el día de mañana yo le voy a subir su tarea, que tiene que ver con todo lo que son estructuras repetitivas. Sin embargo, para la próxima semana voy a hacer lo que dice el sílabo, pero adicionalmente, con la coordinación de la profesora, vamos a hablar de lo que son los arreglos. Ahora, ¿qué cosa es un arreglo o un arraíz? Por ejemplo, antes de terminar, bueno, esto es un pequeño avance nada más. Por ejemplo, si yo tengo acá una aplicación que yo voy a desarrollar en este momento.